Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día, las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más, es tu mes y queremos celebrar. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio mes de mayo, mes de María, juntos vamos a compartir nuestra oración, meditación y florecía del día, para honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo en este mes tan especial dedicado a ella. Iniciemos juntos diciendo. Oración para todos los días Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza, vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Flores, 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 las nubes derramen, de la Virgen sin mancha en honor. Día noveno María nos aconsejó en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga, y nos lo vuelve a decir, ¿qué quiere Cristo de mí? ¿lo podemos conseguir cuando nos dice, deja todo y sígueme? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cristo tenía que mostrarnos ante todo, más el amor a Dios que el de la familia. Pero ¿cuántas veces abandonamos a nuestra madre por amores, caprichos, vanidades y miedos? Oh dulce consejera del alma, oh hermosa esclava, entrega a Dios nuestra alma para que se haga santa, que abramos nuestros oídos y seamos hijos solícitos. El silencio escuchó, yo soy la siempre Virgen María, madre de Dios. Y añadió que era su deseo que Juan Diego pidiera al obispo que levantase allí mismo, donde ellos estaban, un templo en su honor, lo que es hoy la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Diego se dirigió al obispo y después de mucho esperar, cuando pudo hablar con él, se lo contó, pero éste no le creyó. Juan Diego entonces tuvo que volver a su casa con un gran desánimo. Se encontró entonces de nuevo con la Virgen, la cual le dijo que siguiera insistiendo. Después de la segunda visita, alegre porque el obispo le había hecho caso, se encaminó al cerro del Tepeyac y se lo contó a la Virgen. Al día siguiente de madrugada, el indio Juan Diego tuvo que ir a la ciudad en busca de un sacerdote, ya que un tío suyo se encontraba muy grave. No quiso acercarse al cerro para no retrasarse por si se encontraba con la señora, porque ésta le prometió el día anterior darle una señal para entregársela al obispo. Al llegar cerca del cerro, el indio Juan Diego la vio bajar y se acercó hacia él. La señora le dijo, ¿qué te ocurre, hijo mío? ¿A dónde vas? Él le contó la enfermedad de su tío y la Virgen le enseñó a acogerse a su protección y a confiar en ella, pues era su madre. Tu tío ya está recuperado, le dijo la señora y a continuación le pidió, antes de ir a la casa del obispo sube al cerro y recoge las rosas que allí veas. Juan Diego subió sin dudar, porque era imposible que en la cima de aquel cerro en el mes de diciembre pudieran florecer rosas. Al llegar arriba quedó sorprendido, pues toda la cumbre estaba llena de preciosas flores, difundiendo un olor suavísimo. El indio cortó todas las rosas que pudo, las recogió en su túnica, doblándola en su regazo y poniéndola en forma de bolsa. Al bajar del cerro se las enseñó a la Virgen, que las tomó en sus manos y las volvió a dejar, acomodándolas. Cuando Juan Diego llegó a la casa del obispo, pasó al despacho de éste y soltó la túnica. Las flores cayeron al suelo y todos los que miraron se sorprendieron, porque en la túnica del indio estaba milagrosamente grabada la imagen de la Virgen Santísima, tal como está ahora en la Basílica de Guadalupe. Ese era el deseo de María, un templo dedicado a ella, donde pudiera consolar a todos sus hijos. Es lógico, pues esas casas de María son ocasión para que muchos hijos suyos vayan a buscarla. Y es verdad que la Virgen agradece que vayamos a esos templos marianos y la visitemos, y allí hablemos más confiadamente con ella. Madre mía, en cualquier sitio puedo hablar contigo, pero voy a procurar durante este mes ir algún día o algunos días a verte a un santuario, iglesia o ermita, dedicado a ti, te lo prometo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Florecilla Florecilla Por amor a María, ser un verdadero Cristo, al aconsejar a mi hermano. Salve, 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 cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este mes de mayo, mes de María, en el que como todos los días, compartiremos nuestra reflexión, meditación y florecilla del día. Te invitamos a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida, y un mundo en oración es un mundo en paz. Recuerda que puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, en el que te invitamos cordialmente a participar. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. Y una oración que estuve ante Dios. He aquí, la esclava del Señor. Haga en mi Señor, hagas en mi según tu palabra. Eres inocencia bondad, tuviste miedo el ángel lo sabe. Quieres explicártelo todo, no puedes y te abandonas a Dios Bendita eres María, que contemplas toda gracia, que responde a la plegaria Que la vida gritaba, y el amor respondió, bendita eres María Y el amor tuvo cielo, que te eleva bien alto Y la gloria en los ojos, la madre de Dios, bendita eres María